Aquí va el código. Si alguien tenía alguna duda del rompimiento definitivo del presidente Santos con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, lo que ocurrió en Tumaco las despeja completamente. El mandatario estuvo en esa población el fin de semana pasado. Asistió a una reunión privada en la que según varios asistentes, un habitante le reclamó por las viviendas prometidas que nunca se terminaron, pues nos confirmaron que cuando el presidente preguntó de quién era ese proyecto y quién se los prometió, los tumaqueños que estaban en el recinto dijeron que era de Vargas Lleras cuando era su vicepresidente. A lo que Santos respondió, ¿y quién es ese señor? No lo conozco. Pues en Palacio nos dicen que fue en broma, pero otros que estuvieron en el lugar nos garantizan que el presidente habló muy en serio. La campaña de la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, parece que no cayó bien en las toldas del uribismo. Este fue el mensaje que publicó la parlamentaria en redes sociales. Se ve a varios políticos que no son afines a ese partido con la boca tapada y con varios mensajes como estos. Nos cansamos de sus gritos ordinarios, de sus incoherencias y sus bravuconadas. El pueblo la callará en las urnas. Y este otro, el rey de los falsos testigos, el amigo incondicional de las FARC, también será callado en las urnas por el pueblo. Supimos que varios de los precandidatos uribistas se mostraron molestos con estos mensajes y que no los comparten. Hoy, el expresidente Uribe, sin mencionar el tema, pareciera haberla desautorizado. Este fue su trino. He vivido en el debate, no en las mordazas. Hasta el momento, la representante Restrepo no ha retirado los polémicos trinos. El ñoño Elías pasó de las presuntas coimas de Odebrecht a la cría de conejos. Nos contaron que esa es la nueva actividad del otrora cacique político de Córdoba detenido en la cárcel Picota de Bogotá. Ahora, el ñoño supervisa el mantenimiento y la reproducción de los conejos. Recordemos que estos animalitos tienen una alta demanda por sus pieles y su carne. Y una visitante muy especial recibió hoy el ministro de Ambiente. Dos animalistas que le habían pedido cita llevaron a Abril, esta perrita que fue maltratada en Pasto. Abril no tuvo reparo en instalarse en la silla del propio ministro. Los defensores de animales que la llevaron hasta el despacho caminaron desde Pasto para llamar la atención del gobierno sobre el abandono y el maltrato animal. Y el recomendado de código esta belleza del libro Arquitectura de la colonización antioqueña con textos de Néstor Tobón Botero. Un maravilloso recorrido por las poblaciones de ese territorio inmemorial de la Gran Antioquia. Hoy asiento también de Caldas, Quindío y Rizaralda. Gracias a la publicación de la obra original, son muchas las edificaciones que se han salvado de la pica demoledora del progreso al ser considerada como Patrimonio Nacionales de Villegas Editores. Hasta aquí, El Código Caracol.